Lima y el badminton tienen una cita crucial del 17 al 23 de este mes, en lo que será el Panamericano de Badminton Junior, donde se presentarán las promesas de este deporte a nivel continental. Ahí tenemos a Diego Mini y a José Guevara como máximos exponentes, tenemos a Daniela Macías que ya pasa de categoría y este año no participa, entonces en mujeres no tenemos ese referente este año, tenemos a Paula Latorre que es el primer año de la categoría con lo cual todavía es relativamente joven y los dos varones que te comento que son los que en un principio van a tener el peso en ese torneo por equipos. En esta competición tendremos ocasión de ver a las figuras de las categorías sub 11, sub 13, sub 15, sub 17 y sub 19, donde nuestros créditos más destacados son Diego Mini, José Guevara y Paula Latorre. Bueno, es un campeonato muy reñido, pues viene veintitantos países, veintiuno creo yo, y doce para por equipos va a estar muy reñido, los países son bien fuertes, entonces yo pienso que vamos a ser lo mejor para alcanzar la medalla. Tu primer año en la categoría sub 19, ¿regalas algunos años? Sí, bueno, hace dos años cuando estaba igual en mi categoría gané medalla de bronce, José Guevara ganó medalla de oro, bueno ahora voy a tratar de repetir mi logro y si puedo más, daré todo lo que pueda.